¿Qué pasa con Andrea Legarreta? La conductora del programa hoy, sin pelos en la lengua una vez más dejó en claro que su familia es lo primero y no permitirá que sea destruida por lo que esto fue lo que dijo en un video en contra del bloyero. ¿Qué pasa con Andrea Legarreta? ¿Qué pasa con Andrea Legarreta? En esta nota, Andrea Legarreta programa hoy.